Esto es realmente lo que produce Zapatero, ahí lo tienen. Estamos en plena Gambía, al lado, frente a un teatro importante de la Gambía. Fíjese usted, estas son las pruebas. Mire usted, un hombre durmiendo en la calle. ¿Este hombre qué democracia va a pensar que es? Que no existe para él. No existe para nadie.